¿Qué es el Museo de Tucumé? Bueno, el taller de antropología visual en específico lo que busca es rescatar a través de productos audiovisuales los valores y la cultura que rodea los museos en los que se está dando el proyecto El tema del lenguaje era que la gente conozca básicamente cómo contar, cuáles son los elementos básicos que conforman la imagen, el movimiento y el cine El manejo del equipo, bueno, eran clases técnicas para esto aprovechamos los espacios que había en cada museo tanto en el Museo de Sican, los interiores, las salas y en el Museo de Tucumé aprovechamos mucho más los espacios exteriores todo este lugar maravilloso que rodea el museo Bueno, mi nombre es Ángel Manuel Sandoval de la Cruz Soy sociólogo del Museo de Tucumé y ejerzo ahora el cargo de coordinador local del proyecto EULAC El proyecto EULAC se viene desarrollando en esta zona del norte en dos espacios uno es Trujillo y el otro es Lambayeque específicamente se viene desarrollando a partir del modelo Universidad-Museos y estamos trabajando nosotros específicamente ahora desde el Museo de Tucumé en un proyecto que está muy vinculado a la comunidad y que se viene trabajando en fortalecer capacidades de los emprendimientos en artesanía, en horticultura orgánica, artes escénicas y en antropología visual Bueno, nosotros valoramos mucho la alianza que existe entre USAT y los museos a partir del proyecto de EULAC y el financiamiento que dan porque ha permitido que este modelo, museos y universidad puedan llevar a cabo este proyecto que va a beneficiar a la mayoría de la comunidad local Nosotros actualmente tenemos un Ecomuseo donde tenemos 35 representantes de la comunidad y la mayoría de ellos han participado en todos los talleres de capacitación y para nosotros es muy importante seguir generando estos espacios de capacitación con proyectos que fortalezcan las capacidades de los pobladores y que nos queda nada más que agradecer a EULAC, a la Unión Europea por apostar por este tipo de proyectos y también a la USAT por ser un vínculo inmediato en la administración de estos proyectos